No hablo tanta mierda No hablo tanta mierda en estos días Uy, está en el árbol, me pareció verlo A la derecha, Jorge Ah, no A Rama Ahí está, ahí está Vuelve a apuntar, ahí míralo Es un arbolito Es un arbolito Marique, esos arbolitos a mi me dan mala espina No os puedo asustar, pero pues No es por joderte la partida Pero ¿Dónde es taran? Taran, 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 taran Ay Súbete, perra de mierda Ay Ay, pum, una foto La foto, la foto, la foto Saki clip Sonríe Bien Primera del día Y la silla, la silla, la silla, la silla, la silla La silla Séntate en esta Ay, me puta Ay, no No puedo sacar clip Qué estúpido Ay, no ¿En serio? Uy, lástima Bailas No lo configure ¿Te acuerdas que tenía que formate, eh? Nico No tenía que configurar las teclas Hasta ahorita Ay Entonces, espérate Espérate, yo lo saco Dale pues Captura de pantalla Captura de tranquilidad